¡Suscríbete al canal! ¿Que no has visto Your Name? Ah, por favor Si no la has visto, entonces... ¿Por qué sigues aquí y no estás viendo la película? Ah, ¿Que estás aquí para escuchar las razones? Ah, ok, ok, entonces quédate Te voy a dar las razones del por qué tienes que ver esta película Para eso tenemos que empezar a hablar de lo bueno Una de esas cosas sería la animación, por Dios Y no me malentiendan, no estoy diciendo de que la animación de esta película sea algo revolucionario Porque es animación anime convencional Pero... ¡Wow! Se pasaron, en serio la película se ve hermosa Y todo esto porque hacen una buena combinación de animación con cinematografía Porque como les digo, la animación de esta película es... Es la típica animación de anime Pero la cinematografía, créanme que hace su parte Todas las escenas de noche, todas las escenas de día Todas las escenas panorámicas o las escenas aéreas A los pueblos o a las ciudades son simplemente hermosas Pero no son escenas hermosas por el simple hecho de ser escenas hermosas Sino porque también ayudan a contarnos la historia Hay muchas escenas hermosas que calzan perfectamente con el momento en el que estamos en la película O con el estado de ánimo de algún personaje Personalmente tengo que remarcar las escenas del meteorito Dios mío, esas escenas no tengo idea de cómo lo lograron pero son hermosas Y bueno, en cuanto a la música Eh, nuevamente, es hermosa Pero a mí al menos me gustó mucho más Porque no es la típica canción de las series o películas animes Que todos los loquenderos utilizan para sus videos Sino que aquí, sí, utilizan ese mismo tipo de soundtrack Pero también lo combinan con música orquestal Música orquestal que por momentos es media escandalosa Pero cumple su propósito de generarnos ciertas emociones Acompaña muy bien a todas las escenas Y si no hubiese sido por la música, francamente no hubiésemos tenido una experiencia tan completa como la que tuvimos Y si se lo preguntan, sí, el tema principal también me gustó mucho Pero ya, hablemos de nuestros protagonistas Porque ellos son las verdaderas estrellas de todo esto Primero empecemos a hablar de Taki Ah, es un personaje que yo siento que pudo haber dado mucho más También siento que pudieron hacer mucho más con él Y por ende pienso que pudo haber sido mejor personaje Pero está bien, es un buen personaje, no se roba toda la película No es estúpido y la verdad es que sí es un buen tipo Pero también tenemos a nuestra protagonista Mitsuha Que realmente tengo que admitir que me gustó más No, no es por las razones que ustedes creen, malditos puercos Sino que me gustó mucho su personaje Porque además de ser ese personaje femenino Que no se sienta a esperar a que las cosas pasen Tiene demasiada historia detrás Hasta el punto en donde me atrevería a decir que es mejor personaje Y está muchísimo mejor desarrollado a comparación con Taki Gracias al gran desarrollo que le dan a su personaje Podemos encariñarnos más fácil con ella Y podemos entenderla mil veces mejor Todas las escenas, momentos o cualquier cosa por la que ella pasara Me llegaban directamente al corazón Además de que gracias a Dios no es amargada Pero tampoco es excesivamente feliz como a todos los otakus le gusta Es simpática, alegre, pero seria cuando tiene que serlo Me gustó mucho Mitsuha Sí fue una buena protagonista femenina Pero ahora tengo que mencionar algo que sí me llamó mucho la atención Estoy muy consciente de que esto es algo muy personal mío Pero de todas las películas de anime que yo he visto que no son tantas Siempre tengo el mismo problema con los personajes secundarios Están tan centrados en los protagonistas Seguimos tanto a los protagonistas Nos muestran solamente a los protagonistas Y dejan completamente de lado al resto de los personajes que nos metieron Pero aquí no, eso no pasa No son los mejores personajes y tampoco los voy a recordar hasta el final de los tiempos Pero no son personajes que solamente están aquí para hacer su tarea y se acabó Son algo más que eso Cumplen su propósito en esta película Pero además pueden ser amigos Pueden ser personas que nosotros podamos entender Incluso tienen hasta su historia detrás también Como les digo, no son personajes que desarrollan por completo Y tampoco aparecen mucho tiempo en pantalla Pero me gustaron mucho Tanto los amigos de Mitsuha como los de Taki me cayeron bastante bien Pero a ver Aquí es donde la cosa empieza a dividir a varias personas Porque ni crean que esta película es amada por todo el mundo De hecho, podría decirles de que las personas que están acostumbradas a ver demasiado anime O que solamente digieren anime No están para nada contentas con esta película Y tampoco creen que es la gran cosa como nosotros creemos Si bien hay muchas personas que catalogan a Your Name Como una de las mejores películas animadas que se han hecho Y que todos estamos enojados porque ni siquiera recibió una nominación a los Oscars Como mejor película animada Hay otro grupo de personas que creen que esto es cliché y poco original Y... sí, puedo darte la razón en eso Esto no es para nada original Your Name en sí no hace nada del todo original Eso de estar cambiando de cuerpos a cada rato Ya se ha visto en varias comedias o en otras películas románticas La cosa es que estos tipos ya saben de que esto es algo cliché Es algo que se ha utilizado mil veces y lo saben Y lo demuestran con una sola cosa Y esa cosa sería el guión Porque todos los clichés están ahí Los podemos ver, nos lo presentan Pero estos se pasan rápido porque no son el tema principal de la película El guión es tremendamente enfocado Y la dirección de Makoto Shikai también es súper enfocada Hubieron mil y un momentos en donde la película podía desviarse del tema Agarrando estos mismos clichés pero no lo hace Y porque además la historia que nos presenta esta película También la presenta de una forma particular Lo que fácilmente pudo haberse transformado en una película romántica De esas del montón Termina convirtiéndose en una película que te desafía No solamente es media difícil de comprender Sino que además mete un misterio Te desafía a resolverlo Haciendo que esto demande tu atención Y que por momentos Te podría llegar a tomar por sorpresa Y aquí ya no estamos hablando de que si la película es original o no Si es creativa o no Estamos hablando primero de un excelente trabajo Por tratar de darnos una mirada distinta Y contarnos esto de una manera distinta Y así terminar dándonos una película Que nos dé una experiencia casi única Digo, si la película solamente necesita 30 minutos Para poder desarrollar a los personajes Y que ya te encariñes con ellos Y que no desperdice ni un momento de su hora 40 de duración Para hacerte sentir todo tipo de cosas Transformando todo esto que es poco original y cliché En una historia que te va a dejar comiéndote las uñas al final No me puedes venir a decir con que eso no es un mérito Porque eso es algo extremadamente bueno Y de hecho yo creo que eso es lo que hace tan especial a esta película No es tanto la animación, no es tanto los personajes No es tanto la originalidad Sino que más bien es su escritura La forma de presentarte las cosas Por lo enfocada que es por todo lo que hace Pero eso no significa que no esté libre de problemas Pero la verdad es que solamente le encontré un problema Problema que tengo que admitir que Si me molestó mucho a mi Tal vez a ti no y tal vez ni siquiera lo notaste Pero a mi si me molestó demasiado Y es que esta película Tiene muchos momentos de exposición Pero lo peor de todo Es que no solamente te exponen las cosas Con palabras en vez de hacerlo de una manera más sutil Sino porque es asquerosamente evidente Y si yo agradezco mucho de que la película se pare por su propia cuenta De que si tiene que explicarnos algo de nuevo Algo que nosotros no sabemos Entonces que nos lo explique de nuevo Para que todos quedemos claros Sobre todo cuando se trata de este tipo de películas Que son anime y tratan muchas cosas De su país Y aquí mostraron varias cosas que yo no tenía ni idea que hacían Varias cosas de la cultura japonesa Varios rituales y todo ese tipo de cosas Y la película si lo explica Yo si entendí lo que eran Pero la forma en la que me la explicaron No me gustó para nada Si yo sé que para muchos no es tanto un problema Pero es que literalmente decían algo así como Oh este tiene que ser el lugar creado hace tanto tiempo Estas tienen que ser las escrituras de tantos tipos Estos tienen que ser la cosa de la que tanto hablaba Este es el mío Y este es el de ella Si lo bebo va a pasar esto Porque las escrituras dicen esto Y bla 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 Listo Hay que hacerlo Literalmente así lo decían No estoy jugando No estoy exagerando Es como si tuvieras a tu mejor amigo Que ya se vio la película Explicándote que es lo que no estás entendiendo de la película Y se sentía Tan molesto Tan poco sutil La escena en donde Techi explica esa cosa del arroz que se convierte en alcohol Es un claro claro ejemplo de lo que yo estoy diciendo Pero aparte de eso No tengo nada más que criticarle a esta película francamente Estoy seguro que muchas personas amantes del anime Probablemente no la vayan a encontrar la gran cosa Y seguramente se están copiando de muchos animes que yo no conozco tal vez Pero ya para resumir Lo que tengo que decir de esta película Es que es muy muy buena Y es muy bonita Todas las cosas que tiene para jugar Las utiliza de una muy buena forma Es muy emocional Muy romántica Muy trágica Muy dramática Y demasiado tensa y confusa En el buen sentido Francamente la primera vez que la vi Quedé con depresión post película Porque literalmente fue demasiado para mi la primera vez que la vi Ya cuando la vi la segunda y la tercera vez Pues la sigo apreciando Pero no se comparan a la primera vez que la vi Y fue en ese preciso momento En donde me di cuenta Que estaba viendo una excelente película animada Como les digo Probablemente donde yo no he visto tanto anime Tal vez esto no sea la gran cosa Dentro de lo que son películas o series de anime Pero francamente a quien le importa Esta película tiene demasiados méritos Méritos que yo no les voy a quitar No la voy a despreciar A mi me gustó mucho A mucha gente también le gustó mucho Y estoy tan enojado como ellos Por no haber recibido tan siquiera una nominación A mejor película animada para los Oscars Y no voy a decir nada más Solamente véala si no la han visto No busques spoilers No busques trailers No busques nada Simplemente véela Mi calificación final para Your Name Es un 9.6 de 10 Pero bueno Nada más que decir Espero que te haya gustado mucho Y prepárense para la siguiente película Que Otra vez Volvemos a este mundo animado Porque si La próxima película a comentar Es nada más y nada menos que My Little Pony Equestria Girls Ya Ya párenle por favor Bronis Por favor En fin Espero que les haya gustado mucho Si te gustó dale un dedito positivo Si no te gustó dale un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame Que te pareció Your Name En tu opinión personal Y si eres de las personas que consumen demasiado anime Entonces déjame tus recomendaciones aquí abajo Tengo mucha curiosidad Por descubrir más de este mundo del anime Y si te gustó mucho mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo en la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Willy Les digo hasta pronto Nos vemos Chao Chau 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 Gracias.